Para el próximo sábado la Asociación Pro Dunas de Marbella ha organizado lo que denomina una jornada de solidaridad con Artola. Durante dos horas llevarán a cabo trabajos de limpieza en este monumento natural, una cita para la que ya se han escrito cerca de 40 personas. La iniciativa surge a raíz del estado en el que se encuentra el Parque Dunar, según el colectivo, con numerosos residuos de todo tipo. Estamos pensando en limpiar con tantas personas, unas 20 hectáreas, y vamos a hacer grupos y vamos a abarcar todo el monumento natural y vamos después a mirar cuánta basura han recogido en dos horas. La Asociación ya piensa en organizar esta iniciativa todos los años, en los meses posteriores al verano, cuando se acumula la mayor parte de los residuos. Una tarea para mantener en óptimo estado este entorno natural, que también ha sido reconocida por la propia Junta de Andalucía. Y agradecemos a la Junta porque para estos eventos nos ha dado carta verde, o sea, no tenemos que pedir ni autorización para estos eventos a Pro Dunas. O sea, esto hay que agradecerlo también, además es que justifica que reconocen lo que estamos haciendo. Desde Pro Dunas proporcionarán a los voluntarios guantes y material para la recogida. El objetivo es aunar esfuerzos para contribuir al mantenimiento de este monumento natural de gran valor medioambiental en la franja mediterránea. Al final solo hacer algo no tiene mucho sentido. Estoy limpiando ya en junio muchas cosas y también a otra gente que veo que no soporta más que esta maravillosa duna se transforme en un vertedero. Eso es realmente el problema.